Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen. En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra. Un sistema de entrega 2.0 super épico. Utiliza el código SEBASARG, todo en mayúscula, para un 6% off. Dale A, dale hermano, dale rata, manda algo ya, portero Speroni, me quiero morir papá, descarte. A ver que sale, dale A, MI, ay, menú. Pero por qué no me sale Ronaldo, ahí un MI, en vez de un MI, un extremo izquierdo portugués del Real. ¿Por qué tengo toda esa sal, la que lo parió? Torres. Dale hermano, dale, dale hermano, da... Ramos. No, 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 no. Con R, con R de Ramos quiero uno. Con R de Ramos, hermano, no con R de Ruiz. Pero la que lo parió, tanta sal tengo, tanta sal. Tanta sal. ¡No! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Me ha tocado Neymar! ¡No, no, no, descartar, no, descartar, no, descartar, no, descartar, no, descartar, despacito, acá, despacito. ¡Me ha tocado Neymar! ¡Oh, Rey, Neymar, me ha tocado Samba! ¡Pi, pi, 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 pi... ¿Qué estás valiendo, hermano? ¿Qué estás valiendo? ¿250.000 monedas? ¡250.000 monedas! ¡Neymar, hermano, ha llegado! ¡El mejor pop opening que me ha tocado hasta el momento! Ha llegado Neymar Samba, Firulo, 5 de skill 5 de pierna mala Ha llegado Neymar, el mejor pop opening hasta el momento El Pirulo me hace Me vuelvo loco, ha llegado Ney Ney hermano, Samba 90 de ritmo, 80 de tiro Me vuelvo loco, me vuelvo loco Ney Feliz día de los inocentes Que la inocencia les va a dar ¡El izquierdo!